Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás The My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a la tier list de cartas de 6 estrellas. Importante, si no te has visto la tier list de cartas de 5 estrellas, échale un ojo. Hay muchas cartas de 5 estrellas que en Breakthrough 3 son mucho mejores que una carta 6 estrellas en su rareza base, es decir, sin Breakthrough. Así que, por favor, échale un ojo, sobre todo las cartas God de ese tier son muy, pero que muy buenas. Así que, id a echarle un ojo, no os lo perdáis a la tier list de cartas 5 estrellas. Y aquí tenemos el segundo vídeo de esta racha, de esta serie de tier list, que os voy a subir entre finales de noviembre y principios de diciembre. Ahora que ya parece ser que nos estandarizamos un poco, nos estabilizamos, han salido 3 personajes en este último mes y medio, así que, obviamente, habrá que adentrarlos en el meta, adentrarlos en la tier. Al final, pues bueno, por suerte este juego tiene el detalle y tiene algo muy bueno y es que, realmente, con tener un personaje bueno de cada elemento vas más que sobrado, pero, obviamente, hay algunos personajes que sobresalen por encima de otros y es importante remarcarlo. Así que, ya sin más, me callo un mes, vais a tener esos vídeos durante este mesecito, durante este principio de mes, así que no os preocupéis. Hoy venimos a hacer la tier list de las cartas de 6 estrellas. Os dije en el vídeo de 5 que, seguramente, este vídeo duraría dos partes o algo por el estilo, pero no era consciente de que, realmente, cartas de 6 estrellas hay, literalmente, las mismas que cartas de 5. Cosa que, realmente, me ha sorprendido. Pensaba que había más. Supongo que es por el bug mental que te produce el hecho de que, cada vez que sale un personaje nuevo, aparecen dos nuevas cartas pasivas para ese personaje. Obviamente, en esta tier list no voy a contar esas cartas. ¿Por qué? Porque no son generales y son cartas que vamos a tener que llevar sí o sí en el caso de que queramos llevar al mejor rendimiento el personaje que estemos llevando. Es decir, si llevamos a Stain, tenemos que llevar las cartas de Stain. Si llevamos a Uraraka, tenemos que llevar las cartas de Uraraka. Si llevamos a Ojiro, por raro que suene, tenemos que llevar las cartas de Ojiro. Sí, las habéis fusionado absolutamente todos. Yo también lo he hecho. Pero, obviamente, hay que llevarlo y es importante tenerlo en cuenta. Así que, sin más, vamos al lío. Vamos a hacer la tier list de estas 10 cartas de My Hero Academia, de Strongest Hero, de la rareza 6 estrellas, de la rareza EX. Así que, vamos al lío. Aquí tenéis esta tier list que he creado, obviamente, al igual que creé la de 5 estrellas. No sé si os dejaré en la descripción, como tal, el panel para que la podáis rellenar vosotros. Pero, bueno, yo, como os dije, os voy a explicar cómo funciona cada una de las cartas y os voy a decir por qué la he colocado ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Veis que aquí hay unos tiers un poquito más diferenciados y es única y exclusivamente porque dentro de esta tier list realmente hay cartas que no hay por dónde cogerlas o que funcionan únicamente en puntos muy específicos del juego. Así que, vamos a ponerlas por aquí porque realmente todas son útiles, excepto para mí la última, que solo sirve en una situación y realmente es demasiado aleatoria esa situación, con lo cual tampoco se puede aprovechar de una forma correcta. Pero, bueno, sin más. Vamos al lío. Empezamos por el tier list de Suyu en PvP Auto. ¿Por qué esta tier list? Pues básicamente, o este eslabón en la tier list. Pues básicamente por esta carta de por aquí, una carta free to play. Al igual que en la tier list de cartas 5 estrellas hicimos el tier teniendo en cuenta las cartas en Breakthrough 3, aquí no tendré los Breakthroughs en cuenta porque tener dupes de cartas activas o pasivas de 6 estrellas, o EX, como las queréis llamar, es muy difícil. O sea, yo no tengo ningún dupe y he invertido algo de dinero en el juego. Así que imagino que una persona free to play, a no ser que haya tenido muy mala suerte, no tiene dupes. Con lo cual, vamos a contar como que no hay Breakthrough. Así que, lo dejamos por ahí. Así que vamos al lío. Empezamos con Suyu en PvP Auto. De igual manera, sí que haré una pequeña referencia a lo que serían las estadísticas en el Breakthrough más alto, por echarle un ojo porque realmente no lo he visto ninguna. Y vamos a hablar de esta carta porque es muy buena, pero al mismo tiempo es totalmente inviable. Os explico. Vamos a obtener un escudo que va a bloquear todo el daño que recibamos una única vez cada 20 segundos. Esto es muy bueno porque hay habilidades de los rivales que son, obviamente, muy puntuales y que hacen muchísimo daño en un solo golpe. ¿Cuál es el punto? Que no siempre vamos a tener la suerte de que esa habilidad en cuestión sea la que los rompa el escudo. Porque en muchas situaciones hay daño residual, hay muchas otras cosas que van a estar haciéndonos daño y, obviamente, pues, básicamente esta carta va a popear y ya está. No podemos controlarlo bajo ningún concepto. Sin embargo, en PvP Auto ya sabéis que hay una mecánica bastante guarra que es utilizar a Suyu, un personaje que podríamos decir que no es muy útil en muchos modos de juego, aunque eso ya entraría a juzgar por cada uno de vosotros. Pero, básicamente, en PvP Auto es uno de los mejores personajes. ¿Por qué? Porque se pone a spamear la pasiva, no hay forma de pegarle y muchas veces vas a ganar simplemente por tener a Suyu en el equipo por overtime. El rival te va a atacar, va a intentar matar a tus personajes y Suyu va a estar corriendo invisible de lado a lado, stuneando a tu enemigo, etcétera, etcétera. Y si no te mata, créeme que en muchas ocasiones no vas a ser capaz de matarla. Así que, esta carta nos viene muy pero que muy bien con Suyu porque, como estaréis viendo por aquí, el ataque va a incrementar en un 36% mientras ese escudo exista. ¿Qué es lo que pasa? Como Suyu es invisible, en muchas ocasiones va a aguantar ese escudo mucho más de lo que haría cualquier otro personaje. Con lo cual, para Suyu está muy pero que muy bien, pero únicamente para Suyu y únicamente para el PvP Auto, ya sea para el SuperCop Battle o para el modo de juego este de 3 equipos contra 3 equipos. Así que, está bien, pero al ser tan específica he decidido no introducirla en un tier más alto porque posiblemente es la peor carta, única y exclusivamente, porque es demasiado puntual y realmente ni siquiera Suyu le saca tanto potencial. En el caso de que la tengamos a Breakthrough 4 sería un 40% extra de daño, pero eso es muy pero que muy raro. Así que, insisto, no lo tendremos en cuenta. Con lo cual, primer tier de esta tier list, primer tier de esta tier list de cartas de 6 estrellas, ponemos sin duda a este Mastermind o como se llame. Sé que el banner se llamaba Mastermind, la carta ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero sin duda posiblemente la peor carta de por aquí. Luego hablaríamos de las cartas que pondríamos a los personajes que tengan ultidependencia. Es decir, se la pondríamos de momento, aún faltan personajes por aparecer, no os preocupéis, se lo pondríamos tanto a Todoroki como Hawks. Yo a Todoroki no lo he podido utilizar, pero según me han explicado, cuando utilizas la ulti te pones en un modo tubo mamado, así que es bastante importante estar spameándola constantemente. Y también Hawks es un personaje que básicamente depende muchísimo de la ultimate, es de donde más daño puede sacar, por no decir en el único punto en el que realmente hace daño de verdad Hawks, un momento en el que obviamente burstea muchísimo en términos de daño. Pues Mastermind va a ayudarnos a que podamos tirar muchísimas más ultimates, gracias a obviamente lo que hace su carta. Cuando el personaje ataca a un enemigo con hiperarmor, vamos a ganar más energía de ultimate, en total un 65% más de energía de ultimate, lo cual está bastante bien. Pero es que aparte ni siquiera hace falta golpear con hiperarmor, porque de vez en cuando, a la hora de golpear a un enemigo, vamos a entrar en el modo de dominación, el cual va a hacer que nuestra ganancia de energía aumente en un 135% durante 10 segundos. Muchas veces este tipo de modos son difíciles de localizar, a la parte izquierda de vuestras pantallas siempre aparecen cuando se activan este tipo de efectos, pero hay que reconocer que ni yo mismo me suelo dar cuenta. Pero estos son los momentos en los que tienes que aprovechar para intentar hacer tu máximo daño posible, e intentar tirar las máximas habilidades posibles para cargar al máximo tu ultimate. Insisto, Mastermind, una carta que vamos a tener que utilizar sí o sí con personajes que sean ulti dependientes. De momento, solo Hawks, de momento, solo Todoroki. El resto de personajes le sacan muchísimo más beneficio a estar haciendo DPS con el resto de sus habilidades o con sus básicos. Mientras que esos dos no necesitan tirar la ultimate. Así que por esto también lo he puesto en un tier list tan relativamente bajo, en una tier tan relativamente bajo, única y exclusivamente, porque de momento no hay tantos personajes que la puedan aprovechar tantísimo, como hay muchas otras cartas que veremos más arriba que sí se pueden aprovechar. Así que, sin más, Mastermind se queda en el tier de los personajes ulti dependientes. Pasaríamos a la tier de support. Aquí se van directamente dos cartitas. La cartita de Mr. Compress y la cartita de Kurogiri. Estas dos cartas hacen el mismo papel. Al final, lo que hacen es boostear a tus aliados. Porque, como veremos por aquí, a mí personalmente me gusta más... Es que las dos son muy buenas. Realmente, no sabría deciros cuál me gusta más, porque las dos están bastante bien. Sin más, os voy a explicar qué hace cada una de ellas. Básicamente, después de que el personaje haga un perfect dodge, cuando golpeamos al enemigo al cual hayamos hecho el perfect dodge, el ataque, nuestro ataque va a incrementar en un 18% y, aparte, la defensa del enemigo va a bajar en un 13,5. Esto está muy bien, porque aparte de buffarnos nosotros, también, pasivamente, buffamos al resto de aliados que estemos en combate. Es decir, en Agentsia Sesmet, al bajarle la defensa al rival, nuestros aliados también le van a pegar más. Entonces, es una carta centrada a su portear. Al final, esta carta le vendría bien a cualquier personaje, pero también es una que es, por así decir, de las más sosillas, ¿no? Está bien, siempre en cualquier situación te va a venir bien, pero también dependes de dochear. Tienes que hacer el perfect dodge. En muchas ocasiones, ni siquiera te va a hacer falta o vas a priorizar estar haciendo DPS directamente. Cuando lleves esta carta, tienes que esquivar sí o sí. Que, oye, es importante y lo vas a tener que hacer y vas a activar el perfect dodge. Pero, no es lo mejor que podríamos encontrar. Con lo cual, Mr. Compre es una carta destinada al su porteo. Te buffa a ti y buffa pasivamente a tus aliados. Y también tendríamos por aquí la carta de Kuro Giri, que después de que el personaje haga un perfect dodge, nuestro ataque va a incrementar en un 12%. Además, también el ataque de todos los aliados cercanos va a incrementar en un 6% durante 5 segundos. La verdad es que el buffo es bastante corto y bastante bajito, pero también bustea a nuestros aliados. Estas dos cartas son las típicas dos que le pondríamos sí o sí a un personaje como, básicamente, Momo, ¿no? Ya sabéis que Momo, con su W, ya de por sí bustea a nuestros aliados. Pues si encima llevamos estas cartas, vamos a bustearlos aún más. Momo es un personaje que hace brillar muchísimo más al resto de personajes del juego. Y, obviamente, yo creo que serían sus cartas Core. Obviamente, sus dos cartas principales, las dos cartas de Create y la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Bastante que me acuerdo que sé cómo se llama una. Y, obviamente, Kuro Giri y Mr. Compress, yo creo que la llevaríamos sí o sí en una build destinada a soportear con Momo. Que, oye, no es que Momo no pueda hacer daño, pero la verdad es que sus habilidades de soporteo yo creo que pintan muy, pero que muy bien. Nos pasamos a Nada Mada. Una carta que yo había puesto muy buena, sinceramente. A mí me gusta mucho Mirio. Me gusta mucho esta carta de Mirio. Pero he de reconocer que sí que es cierto que no hay tantos personajes que la puedan aprovechar o no es tan buena, ¿vale? Al final no te están busteando en gran cantidad las estadísticas. Lo que viene a ser la situación especial que te proporciona esta carta realmente tampoco es que pase tanto. Entonces, no es una carta tan potente. Sin embargo, muy buena. Sobre todo con dupes. Esta carta con dupes es muy, pero que muy buena. Esta carta yo la aprovecho muchísimo y la utilizo muchísimo con personajes como Uraraka, personajes como Davi, personajes como... Maybe también Kaminari. Personajes que dependan muchísimo de lo que sería activar su especial. ¿Por qué? Porque, como estáis viendo por aquí, cuando estamos en combate, a veces el personaje entrará en Trials Mode, aumentando nuestra traga en un 6%. Pero, aparte, mientras el Special Skill está en cooldown, que esto nos va a pasar muchísimas veces con estos personajes que os estaba mencionando, vamos a aumentar nuestro tiempo o básicamente la velocidad con la que recuperamos el cooldown de nuestro Special Skill en un 24%, pero con un cooldown de 60 segundos. Es decir, esta velocidad de recuperación del cooldown de nuestra habilidad especial solo va a poder pasar cada minuto. Entonces, esto es yo lo que creo que le penaliza bastante a esta carta. Si lo tenemos con dupes, pasaría también una vez cada minuto, pero un 60%. Aumentaría muchísimo lo que sería la recuperación de esta habilidad. Entonces, pues bueno, es una carta para mí quizá un poco dupe dependiente. En general, un aumento del 6% con las barbaridades que podemos ver en otras cartas de por aquí no es que sea tan notorio, pero igualmente a mí me gusta mucho y por eso he decidido ponerla en esta parte del tier. Insisto, ya la había puesto incluso en muy buena, pero he pedido consejo a mis colegas y me han dicho que la bajase porque, bueno, a día de hoy no la utilizan tanto y supongo que tienen razón, que no es tan útil a día de hoy. En fin, nos pasamos con el siguiente tier, al tier de muy buena, donde, pues bueno, ya tenemos que empezar a hacer bastantes distinciones. Vamos a hablar de la carta de aquí nuestro amigo Shigaraki y vamos a hablar también de la carta de nuestro amigo el aviador, que no me acuerdo cómo se llama, sinceramente. Pero bueno, vamos a hablar de estas dos cartas porque son muy, pero que muy buenas. Yo pondría por delante al aviador, por cierto. Vamos, ¿tú puedes? ¿No puedo? Ah, sí, mejor. Vamos a terminar antes así. En fin, voy a poner antes al aviador porque lo que sería la carta de Shigaraki al final es muy simple y lo que hace es bustear una estadística de nuestros personajes, ¿no? Como estaréis viendo por aquí, lo que hace la carta de Shigaraki es que cuando nuestro personaje golpea tenemos una probabilidad de entrar en el modo de jugador haciendo que nuestra penetración, nuestro ratio de penetración, básicamente nuestra probabilidad de meter penetración se quiere meter un 20% durante 10 segundos. Está muy bien, si lo busteamos sería hasta un 50%, lo cual está bastante bien y lo que nos bustea pues básicamente la penetración de los personajes. ¿Cuál es el problema? Al final la penetración es algo de lo que todos los personajes se basan, ¿no? Pues si no sabéis qué es lo que es la penetración, tú te puedes venir por aquí, por cierto, está en mi cuenta, ahí lo estáis viendo, tú te puedes venir por aquí a las estadísticas de un personaje, le das a Details y si clicas en penetración, que lo pone por aquí, te dice que son los ataques que ignoran la defensa del personaje hasta contra enemigos de nivel 60, ¿no? Entonces, es una habilidad muy buena, es una habilidad bastante decente, pero que hay algunos personajes que se benefician mucho de esta, incluso se ven potenciadas a su penetración en términos de talentos o de las propias cartas pasivas del personaje, como podría ser el caso del Deku World Heroes Mission, creo que también del Todoroki World Heroes Mission, algún talento, si no recuerdo mal, de mi neta. Entonces, es algo que es muy situacional, ¿no? Sin embargo, pues al final la penetración le viene bien a todos los personajes, por lo que he decidido poner a esta carta en un tier tan alto y es que siempre te va a venir bien, ¿no? Está bastante decente y yo creo que la vas a poder aprovechar en cualquier situación. Por otro lado, la carta del aviador, que es la que también he puesto en este tier, me parece mucho mejor. Después de utilizar la ultimate, entraremos en el modo de Wind Dance. Pequeño problema tener que utilizar la ultimate, esto para un personaje como Hawks es Dios, o sea, la combinación de las dos cartas de Hawks, esta carta y el Mastermind, me parecen un must en Hawks, me parecen súper buenas. El personaje va a ganar Hyper Armor, cosa que también es muy buena y va a aumentar su ataque en un 40% y su velocidad de movimiento en un 4% durante 10 segundos. Dura muy poquito, la verdad, para lo que básicamente te pide, que es tirar la ultimate, pero es que me gusta tanto, de verdad, en un personaje como Hawks es tan bueno, o sea, imaginaos esta carta en Breakthrough 4, aumentando nuestro ataque en un 100% después de tirar la ultimate. Para Hawks, insisto, es Dios, para un personaje como Hawks que está perma en ulti. Así que, me gusta mucho, quizá incluso la podríamos bajar a nada mala, porque dependes de tirar la ulti y no en muchas situaciones te va a salir rentable, pero oye, me flipa, no sé, no puedo evitarlo. Me gusta mucho el combo de estas dos cartas, del aviador y de Mastermind y por ello, al final, he decidido ponerlo, pues, por donde estáis viendo, ¿no? En muy buena y yo creo que, que supongo que está bastante justificado. Finalmente, nos vamos al Tier God, yo creo que aquí está todo bastante claro, son tres cartas que te van a venir bien sí o sí en cualquier personaje, todos los personajes del juego la pueden aprovechar, algunos más que otros, obviamente, pero estas tres cartas son literalmente God. Vamos a hablar primero de Muscular, que es supongo la menos interesante de las tres, aunque es muy, pero que muy buena. Después de que el personaje utilice su habilidad especial, vas a conseguir un escudo del 6% de tu vida máxima y mientras este escudo esté activo, tu ataque va a aumentar en un 8% de lo que sería el valor del escudo. Entonces, no va a aumentar tantísimo tu ataque, pero es muy bueno, es súper, súper interesante. El escudo, a priori, dura hasta un máximo de 10 segundos y el escudo puede popear cada 20 segundos, así que, por norma general, vamos a tener constantemente un escudito que va a estar molestando bastante, aguantándonos bastante la vida y aparte aumentándonos el ataque. Así que la carta de Muscular, súper buena, súper útil en cualquier situación. Cold Shot, la carta de Sniper, súper buena también. Cuando el personaje golpea a su objetivo, tienes una probabilidad de entrar en el, de conseguir un stack de aiming, de apuntando, ¿no? Gracias a este stack vamos a conseguir un 3,2% de Crit Rate y cuando tengamos tres stacks de esta habilidad, vamos a entrar en el modo de Hawk Eye, haciendo que nuestro Crit Rate aumente en un 18% durante 10 segundos. Súper bueno para personajes que estén constantemente pegando, que peguen muy rápido, es súper, súper bueno. Personajes también que se beneficien de la penetración, también me parecen muy decente. Al final, personajes que hagan muchos hits en poco tiempo. Me gusta mucho, insisto, le viene bien a cualquier personaje, pero no le llega a los pies, no le llega a la sola de los zapatos, a la mejor carta del juego para mí. El no. Incrementa el daño causado por ataques normales en un 8%, o sea que súper bueno para cualquier personaje, está muy bien. Pero es que aparte hay una probabilidad de entrar en el Tyrant Mode, lo cual va a hacer, después de golpear un ataque básico, lo cual va a hacer que ganemos Hyper Armor y que nuestro ataque aumente en un 24%. Solo durante 5 segundos, pero oye, está muy, pero que muy bien. En el caso de que la tengamos al tope, el busteo es abismal, un 20% de extra de daño de ataque, súper bestia, y por último, ese 60% de extra de ataque cuando tengamos la Hyper Armor y entremos en este modo. Súper bueno, de verdad, la mejor carta del juego. Yo creo que con diferencia es la mejor, sin lugar a dudas, vaya, y yo creo que esta tier list está, oye, bastante acurante. Así que, insisto, al igual que os dije con la tier list de cartas de 5 estrellas, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que pensáis sobre esta. Creo que está bastante bien hecha, mis colegas están de acuerdo, así que, insisto, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Nada más, me despido por aquí a darle caña, obviamente, qué queréis que os diga, si tenéis únicamente esta carta, pues ponédsela, está muy bien, al final tirar más ultis, pues tampoco es que sea algo malo, pero, obviamente, las de arriba son bastante más decentes, así que nada más, al final cada uno tiene que jugar con las cartas de X que tenga, insisto, combinación, por norma general, de las dos cartas principales de cada personaje, y luego ya, pues una combinación de estas dos cartas, o incluso, de alguna de estas y alguna Breakthrough 3 de las otras, por ejemplo, Aida, el Ectoplast, vamos, es top tier, o sea, lo tienes que llevar sí o sí. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha sido así, dadle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia, de Strongest Hero, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!